Virgo, Virgo, su pareja domina la situación en la convivencia, descansa un ratito en los brazos de Kenama, no trate todo el rato de llevar las velas, el buque, las riendas, porque también agota, rico más Virgo, descansar un poquito y confiar en su pareja. Dinero, usted hace todo para que su sociedad funcione pronto, sus necesidades también serán atendidas, así que tranquilo, es bueno que otras personas también se hagan cargo de ley que un poquito no sea usted la estrella todo el rato de esa sociedad o de su empresa. En la salud, alerta a los cambios de temperatura, cura su cabecita, la garganta, cuando salga en la mañana temprano, pones un cuellito, una cosita que lo proteja el chakra de aquí en la garganta y también el frío entra por la cabecita, así que un buen sombrero, además son tan sentadores. La tonca se estaba probando en la mano de un sombrero precioso. Dimondo se lo mandó. Sí, le quiero agradecer a Dimondo, a Eric y a su marido. Un beso precioso el regalo, gracias, ya lo voy a escribir para él. Realmente bello. Bellísimo. Yo amo los sombreros. Qué lindo. Chapeo. Precioso. Oiga, Pedro, en el dinero y en el amor, usted hablaba de que los Virgos tenían que confiar más en la otra de las personas que tienen al lado. ¿Les cuesta eso en general? Sí, les cuesta porque los Virgos son todo el rato a cargo de todo, porque quieren que todo salga perfecto, todo salga bien, de cada detalle, pero pura manía nomás en esta época es bueno descansar, delegar y bajar los brazos. Pedrito, yo tengo una pregunta. Mi hermana Michelle es Virgo y quiere saber cómo le va a ir este año con su marido que es Géminis. Bueno, Virgo y Géminis son súper afines, a veces no necesitan ni hablar para conectarse porque son regidos por Mercurio, tienen mucha telepatía y comunicación profunda. Pero vos hablo de la salud, ¿o no? Sí, sí, sí. Ah, ya, que me quede con el que se den la salud. Los Virgos están solteros, ¿hay una probabilidad a lo mejor de que pueda encontrar pareja durante este tiempo, esta semana, por ejemplo, una buena semana para conquistar? Pienso que sí, ya que el sol entra a cáncer y Virgo y cáncer hacen buenas migas y sobre todo en aspectos sentimentales. ¿La llegada del invierno le afecta algo en el ánimo a los Virgos? De todas maneras, ya que Virgo es un signo de primavera, le gustan las flores, la estación de las flores y en el invierno como que se ponen un poquito nostálgicos. Preguntas para Virgo, se abren las posibilidades. Dice con Lídera. Oye, esta pregunta no tiene que conocer, pero me está escribiendo Cristóbal, desde el sur de Chile, dice, ¿podrías preguntarle a Pedro Engel dónde compra sus bellísimas bufandas? Tengo que preguntártelo, Pedro. Bueno, te voy a decir, busca en Facebook Pashmina Natural, es una gran amiga mía, la Lucía, que viaja a India y en sus viajes yo siempre le digo, esta me gusta, esta también, esa también, le voy tiqueando y las traes. Está todos los jueves en Vitacuira, en Tribeca, la puedes ubicar en Facebook, no te hagas arrepentido. Ah, qué buen dato. Oye, Pedrito, mira, este va a... Esta, por ejemplo, mira, guardada a mano. No, se pasó, yo le dije en la mañana. Tiene redes, toda guardada a mano. Sí, te me regaló una preciosa. Sí, lindo. Ah, qué bueno, Pashmina Natural en Facebook. Sí, Pashmina Natural salió hasta en la revista Paula hace pocos días, mi amiga tan esforzada que viaja. Pedrito, mira, acá es sola. Solo, no, a Tailandia, no, a la India, si quieres, mira, te vuelvo a Himalaya sola. Qué bien. Amo la India. Pedrito, Esteban Fernández dice, su polola es virgo y él es escorpión. Llevan dos años juntos y es insoportable, me dice, tal cual. Oh, cada cosa que le digo, nos peleamos. Deme, por favor, alguna solución, don Pedro. Su polola es virgo y él es escorpión. Escucha, yo digo, si un escorpión dice que la polola es insoportable, yo entiendo que él es insoportable. Oh, de gordo, había. Sí, porque... No van a dejar en cualquier... ¿Cómo va a decir eso su polola, caballero? No. Y yo, yo he tenido novia de escorpión y son bien mandonas. Sí, atroz, mi hermana mañana. Y yo soy virgo, son bien mandones, así que yo la veo que ustedes son bien mandón y de repente los virgos también... ¿Mandones son? También somos mandones y paramos la pluma, así que yo creo que ahí hay que abrazarse, hay que quererse y no ande diciendo eso su pareja porque habla muy mal de usted. Oiga, Pedro, usted que es virgo, es tan conocedor de su signo también. Carolina Cárdenas dice, Tonquita, yo y mi pareja somos virgo, tuvimos un bebé hace un mes, estamos cansados y mal de platita. ¿Cómo nos irá? Bueno, acuérdese que las palabras son mágicas, usted tiene que decir mi guaguita llegó con una marraqueta bajo el brazo y dos virgos juntos se pueden potenciar para salir de una situación económica mala. Y los dos son muy trabajadores, así que a ponerle pino y a decir palabras positivas para que el universo entonces le dé lo que está hablando. Porque si uno dice me va mal, el universo entiende mal, me sigue yendo mal.